El presidente Enrique Peña Nieto anunció que presentará al Congreso de la Unión una iniciativa para la regulación de las empresas Fintech, las cuales utilizan las tecnologías de la información y la comunicación para crear y ofrecer servicios financieros de forma más eficaz y menos costosa. El avance tecnológico que el mundo está teniendo hoy, como nunca facilita y pone a nuestro alcance, medios e instrumentos para lograr que la inclusión financiera sea una realidad, sea una realidad que cobre mayor vigencia entre nuestra población de manera mucho más fácil y acelerada. Y es por ello que habremos de presentar esta iniciativa para la regulación de las empresas Fintech, que son estas que ofrecen precisamente a través de la tecnología el acceso al financiamiento y a la inclusión financiera. En el marco del Foro de Inclusión Financiera, el jefe del Ejecutivo indicó que esta regulación permitirá una mayor conectividad y acceso a los servicios de Internet. Hoy tenemos una mayor conectividad de Internet. Con la reforma en telecomunicaciones logramos abrir una mayor competencia dentro de este sector y la participación de más agentes para ofertar servicios de Internet a la población. Y pasamos de tener 40 millones de usuarios a tener casi 70 millones de usuarios hoy en día de Internet. Ante la reina máxima Sorrelleta de los Países Bajos y asesora especial del Secretario General de las Naciones Unidas, el primer mandatario confió en que dicha iniciativa será presentada antes del 20 de septiembre y permitirá dar pasos importantes en favor de la inclusión financiera. En este marco, el presidente Peña Nieto hizo un reconocimiento al gobernador del Banco de México, Agustín Carstens. Y me sumo a este reconocimiento que se hace precisamente en este marco a la trayectoria, al trabajo que ha realizado Agustín Carstens desde distintas trincheras, desde diferentes espacios, siempre contribuyendo a que a México le vaya muy bien. Muchas gracias Agustín, muchísimas felicidades. A ti, a tu principal apoyo, que hoy está aquí con nosotros, a tu esposa Haffery. Agradezco mucho este gesto de reconocimiento. Realmente, pues más que nada, quisiera empezar por agradecerle al señor presidente de la República una cosa que es fundamental, y es que en los cinco años que he elaborado como gobernador del banco bajo su administración, ha sido extremadamente respetuoso de la autonomía del Banco de México. Gracias.